Analicen la tabla de valores de razones trigonométricas de la página 180 y completen la siguiente tabla Mira aquí vamos a poner el valor máximo y mínimo del seno, coseno y tangente Pero les hago una aclaración, en la página 180 solamente viene de 1 a 90 grados Miren aquí se los voy a mostrar Aquí como pueden observar vienen los ángulos desde 1 hasta 90 grados Aquí por ejemplo los valores máximos para el seno es de 1, para el coseno es de 0 y para la tangente tiene un valor infinito Como valor mínimo el seno tiene de 0.0175, el coseno de 0.9998 y la tangente de 0.0175 Si quieren estos valores se los van a poner en la tablita En esta que tienen ustedes aquí, pero yo les recomiendo mejor que lo hagan con datos más reales Por ejemplo, para el seno el valor mínimo es de menos 1, el valor máximo es de 1, para el coseno el valor mínimo es de menos 1 y el máximo es de 1 Para la tangente no existe un número negativo, porque hay números infinitos negativos, así como también existen números infinitos positivos Por eso en la tangente no vamos a tener un mínimo y un máximo Ahora, les voy a explicar como pueden hacerlo rápido, porque a lo mejor van a decir Oye, pero es que en la tabla no viene Bueno, saca tu calculadora Y si tú le pones 270 trigonometría seno es menos 1 Te fijas como el ángulo de 270 grados tiene un valor mínimo de menos 1 Y por ejemplo, si tú le pones 90 trigonometría seno Tiene un valor máximo de 1, igual el coseno Si le escribimos 180 grados trigonometría coseno tiene valor de menos 1 Y como les digo, estos valores no vienen en la tabla Si por ejemplo le pones 360 trigonometría coseno es igual a 1 Y porque estos no existen valores mínimos ni máximos Por ejemplo, si tú le escribes 360 trigonometría tangente viene 0 Pero si tú por ejemplo pones 56 o cualquier otro número para la tangente Te va a dar una infinidad de números Por eso estos no tienen ni un mínimo ni un máximo definido Como el seno y el coseno A partir de las definiciones de seno, coseno y tangente de un ángulo En la sección 3 de la secuencia 18 Argumenten porque esas razones trigonométricas tienen esos valores mínimos y máximos Y completen las siguientes afirmaciones Miren, esto que les acabo de explicar es precisamente para que entiendan un poquito el inciso B Que dice, el valor mínimo del seno de un ángulo es Estos valores no los tenían ustedes, ¿verdad? Pero si lo buscan en el internet o con la propia calculadora Ustedes pueden determinar que el mínimo es menos 1 y el máximo es igual a 1 Y cuando se presentan estas situaciones Cuando el cateto opuesto es igual que la hipotenusa Imagínate que tienes el siguiente triángulo Aquí tienes el ángulo Vas a buscar el seno Recuerda que para el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa Si divides 5 sobre 5 es igual a 1 Por eso el valor máximo es 1 Lo mismo ocurre con el coseno Porque aquí te dicen El valor mínimo del coseno de un ángulo es Igual es menos 1 Y el máximo es igual a 1 ¿Por qué? Porque el cateto adyacente Ahora el cateto adyacente es este de abajo, ¿verdad? Si el cateto adyacente es igual a la hipotenusa También vas a tener un valor de 1 El valor mínimo de la tangente de un ángulo es Recuerden que no existe un valor mínimo Ni un máximo para la función tangente Ahora otra cosa Para estos valores Más que nada aplica para ángulos mayores a 90 grados Así como les estoy poniendo estos ejemplos Cuando tu ángulo es igual a 270 grados A 180 o a 360 grados Si ustedes van a utilizar la tabla de la página 180 Pues esos grados y ángulos no vienen Por eso no lo van a entender Y por esa razón Yo les estoy diciendo Cómo pueden utilizar su calculadora Para que sepan cuánto es el valor de los ángulos Recuerden que nada más Tienen que fijarse que diga científica Si tú por ejemplo le das aquí Le das estándar No vienen esas funciones Pero si le picas aquí Y le das en científica Ya vienen las funciones trigonométricas Solamente vas a anotar el ángulo Imagínate que este es un ángulo de 78 grados 78 grados Ahora le das funciones trigonométricas Y ahora le fijas cuál quiere Si es el seno, el coseno o la tangente Por ejemplo la tangente de 78 grados Es igual a 4.70 Consideren los valores de 0 a 90 grados Del seno, coseno y tangente Y anoten si esos valores crecen o decrecen Miren otra vez En la tablita que viene en la página 180 No viene el ángulo de 0 grados Viene del 1 al 90 Pero ya saben cómo Van a sacar su calculadora Y como quiera que quieras puse los valores Mira Los ángulos de 0, de 1 y 90 Para seno, coseno y tangente Por ejemplo para el de 0 grados 0 grados Trigonometría Seno El valor es 0 Por lo tanto aquí Le van a poner 0 Para el coseno Le dan 0 Trigonometría Coseno El valor Es 1 Para 0 grados Ahora 0 Trigonometría Tangente La tangente Es igual a 0 Entonces aquí va a ser 0, 1, 0 Y ya por ejemplo Para 1 grado Y para 90 grados Para ver Si crece O decrece Por ejemplo Para el seno Ustedes como pueden observar Va creciendo Va de 0 Y va aumentando Hasta llegar a 1 Para el coseno Va de 1 Hacia abajo Por lo tanto El coseno decrece La tangente Va creciendo Pero la tangente Recuerden que crece De una forma Más rápida Que el seno Nos vamos otra vez A la tablita Para que lo vean Aquí como ustedes Pueden observar Ya está la tablita Y va creciendo Va creciendo Creciendo El coseno Va disminuyendo La tangente Va aumentando Pero vamonos Por ejemplo A los últimos Mira para que vean Como va aumentando De una forma Más rápida El seno Va aumentando Pero de Unas décimas Muy pequeñitas A comparación Ya de la tangente Aquí ya son Valores Enteros Por ejemplo Tenemos 3 4 4 5 6 7 8 9 11 14 Llega Por ejemplo Hasta el 57 Como pueden observar La tangente Crece de una forma Más rápida Que el seno En las siguientes gráficas Se ha considerado La medida del ángulo En el eje X Aquí viene La medida De los ángulos Y los valores Del seno El coseno Y la tangente Lo vamos a encontrar En el eje Y Anoten a cada gráfica Si corresponde Al seno Al coseno O a la tangente Mira aquí tienes La gráfica La gráfica dice Que viene De arriba Hacia abajo O sea que va Decreciendo ¿Cuál decrece? Es el coseno Por lo tanto Esta gráfica Pertenece Al coseno Otra cosa Otra cosa Como ustedes Se pueden fijar Va decreciendo Pero no decrece De forma proporcional O sea que vaya Decreciendo De 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Si fuera de esa forma Proporcional Sería una línea recta ¿Verdad? Bueno Como no es una línea recta No va decreciendo De forma proporcional En la siguiente gráfica Como podemos observar Va creciendo Va creciendo Pero tampoco es de forma proporcional Porque tiene curvitas Unos lados O tramos Que crece muy rápido Y luego llega un punto Y empieza a bajar Por lo tanto Esta gráfica Corresponde Al seno Porque va creciendo La última Pertenece A la tangente Porque también crece Pero chécate La diferencia El seno Va creciendo Poco a poquito Poco a poco Poco a poco Va creciendo En cambio La tangente De un tirón Fum Se va hasta arriba Te fijas Como es diferente Como crece La tangente En relación Del seno Y de esta forma Es muy fácil Identificar Si decrece Es del coseno Si crece Bueno vamos a ver Si va creciendo Poco a poco Es del seno Si crece De una forma Muy acelerada En cierto punto Pertenece A la tangente Completen la siguiente tabla Afirmación El seno De 30 grados Es igual A la mitad Del seno De 60 grados Esta afirmación Es falsa Porque el seno De 30 grados Es igual A punto 5 El seno De 60 grados Es igual A punto 8660 Aquí el doble Pues sería ya Uno ¿Verdad? Por lo tanto Esta afirmación Es falsa Recuerden que pueden Utilizar la tablita O su calculadora Para hacer la comprobación Le ponen 30 Trigonometría Seno Es igual A punto 5 Si tu sumas Punto 5 Más punto 5 Es igual A 1 Que es lo que yo les decía Y en lugar De 1 Viene como Punto 8660 Por eso La afirmación Es negativa O es falsa El coseno De 10 grados Es igual Al doble Del coseno De 5 grados También Esa afirmación Es falsa Porque el coseno De 10 grados Es igual A punto 98 Vienen más números ¿Verdad? Pero nada más Les voy a poner 2 El coseno De 5 grados Es igual A punto 99 Si te fijas No hay Ni de aquí Para abajo Ni de abajo Para arriba Hay un doble La tangente De 60 grados Es igual Al triple De la tangente De 20 grados La afirmación También es falsa Porque la tangente De 60 grados Es igual A 1.73 La tangente De 20 grados Es igual A punto 36 Ahora Dice que el triple Si tu vas A multiplicar 3 Por punto 364 El triple Sería 1.09 Y aquí tiene 1.73 Por esa razón Las tres afirmaciones Son falsas Las siguientes afirmaciones También son falsas Primero las vamos a leer Y luego se las voy a comprobar Dice El seno de un ángulo Es proporcional A la medida del ángulo El coseno de un ángulo Es proporcional A la medida del ángulo La tangente de un ángulo Es proporcional A la medida del ángulo Acuérdense que eso Ya lo miramos ¿Verdad? Si fueran proporcionales Por ejemplo Las del coseno Serían bajando De forma Uniforme Y no es uniforme Hay una curvita Lo mismo ocurre Con el seno No crece De forma proporcional Igual con la tangente Ya lo miramos aquí Con las gráficas Ahora nos vamos a ir A la tablita Para ver Que no van creciendo O decreciendo De forma proporcional Aquí por ejemplo Nos vamos a ir Al ángulo 2 Y le vamos a restar El 1 ¿Verdad? Por ejemplo 0.0349 Menos 0.0175 Es 0.0174 Quiere decir Que de aquí Bueno Del 1 al 2 Debe de crecer En 0.0174 Y también Del 2 al 3 Del 3 al 4 Del 4 al 5 Esta va a ser La razón De aumento Y vamos a ver Que no es cierto Porque si nosotros Sumamos 0.0175 Más 0.0174 Siempre vamos a sumar Este ¿Verdad? Ya nada más Le vamos a dar Igual Para el primero Pues si nos da Para el segundo También Para el tercero Ya no Porque termina En 98 Y aquí en 97 Para el siguiente En 71 Y termina en 72 Por ejemplo Si le siguen dando Más 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 Llegaríamos al 3655 El 36 Ni siquiera existe aquí ¿Te fijas cómo? Ni siquiera existe Lo mismo ocurre Para el coseno Y para la tangente Así como lo hice yo Lo hacen ustedes Simplemente van a poner .9998 Menos .9994 La razón De decrecer Va a ser de .004 Y le ponen .9998 Menos .0004 Para el primero Pues si les va a dar Porque fue La resta Para el segundo Ya no les da Para el tercero Si da Para el cuarto Ya no les da Si te fijas Nada más le vas a dar Igual 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 Y te vas a dar cuenta Que no va decreciendo De forma proporcional Con esta tablita Y con la calculadora Ustedes pueden contestar Esas preguntas Y se van a dar cuenta Que todas las afirmaciones Son falsas Lo tienenajo Que todas las afirmaciones Y hay más Que toda la cárcel O Glen